... Se funda en la ciudad de La Plata, flamante capital de la provincia de Buenos Aires, el diario El Día. Se inaugura en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, la primera exposición rural a nivel internacional. Se estrena en el cine Grand Rex Nacha Regules, versión cinematográfica de la novela de Manuel Galvez, realizada por Luis César Amadori y protagonizada por Zully Moreno, Arturo de Córdoba y Eduardo Cuitiño. Muere el escritor y periodista Alberto Gertchunov, autor de Los gauchos judíos y La jofaina maravillosa, entre otras obras. Música. 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 Música.